Dile a ese que te quiere Que no se haga guapo, que se ponga a trabajar Mira loco en esas trazas, que se te va a conquistar Si otros comes, dice que mejor se bañe, que se vaya a demostrar Puso los ojos muy altos, si no se vaya a rayar Con salas de puertos, que se pueden conquistar El pobre quiere ser dueño del ancho de tu papá Del dinero y del ganado Cuidado no te va a entregar Puso los ojos muy altos, si no se vaya a rayar Con salas de puertos, que se pueden conquistar El pobre quiere ser dueño del ancho de tu papá Del ganado y del dinero Cuidado no te va a entregar Dile a ese que te quiere, que te quiere enlevar Que no se haga guapo, que se ponga a trabajar Dile a ese que no se haga guapo, que se ponga a trabajar Dile a ese que te quiere, que te quiere enlevar Dile a ese que no se haga guapo, que se ponga a trabajar Dile a ese que no se haga guapo, que se ponga a trabajar Dile a ese que no se haga guapo, que se ponga a trabajar Dile a ese que no se haga guapo, que se ponga a trabajar ¡Gracias!